El Balcón del Diablo, un balcón natural dentro de una montaña de piedra cerca al centro de Cusco. Puedes llegar a él caminando o en cuatrimotos. Disfruta de este lugar con tus mascotas, tu pareja o tus amigos. Disfruta de la hermosa vista de los paisajes desde el balcón o incluso puedes ir al pie de la montaña para disfrutar del río. Aprovecha esta belleza natural para tomarte unas buenas fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!